Hoy en la mañana recibí un mail anónimo y decía, señor Paulman, una foto de elefante. Al elefante le cuesta tomar vuelo, pero una vez que corre, nadie lo para. Bueno, esto va a pasar con Sencosur Shopping. Tenemos 18 proyectos, varios sin construcción y vamos a sorprender a América Latina. Yo quiero dar la gracia a todos los accionistas que hoy día entraron hoy en la mañana en Sencosur Shopping. Es una confianza tremenda. Pensamos colocar mil millones y colocamos mil cincuenta millones de dólares. Es la cifra más alta de este año que pasó por la bolsa. No se trata solamente de la cifra, sino que la oferta que hubo era muchísimo, muchísimo más alta. Esto demuestra el interés que hay de participar en nuestra compañía. A los que todos, todos, que no pudieron participar. También les digo, muchas gracias.